Tres personalidades importantes mediarán el diálogo nacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Es lo que aseguró el analista hondureño, los cuales agregaron que la misión de los notables internacionales vendrá a poner fin a la crisis política que vive el país. En acuerdo con los actores políticos que van a participar en el diálogo político, porque lo que está sucediendo ahora es el diálogo político. Entonces sí se mencionan algunos nombres y que esos tendrán que ser al final ratificados por Naciones Unidas, entre ellos el expresidente de Guatemala, Marco Vinicius Cerezo Arevalo, el expresidente de Panamá Martín Torrijos y la doctora Ana Catalina Soberanis, que fue presidenta del Congreso de Guatemala. Son los nombres que se marajan hasta este momento. Pero claro, ese proceso tiene que ser ratificado por todos los participantes del diálogo. Después también de que venga una misión exploratoria de Naciones Unidas, como es el proceso que se hace en estos casos, para ver la situación y tener reuniones, digamos, parciales con cada uno. Sin embargo, para Jorge Ilescas el diálogo es la única solución al conflicto, por lo que las dos partes deberán de ceder y así evitar enfrentamientos entre los mismos hondureños. Con una disposición de las partes involucradas en sacar a Honduras de la situación crítica en que se encuentra. Y en un sistema democrático los grandes arreglos se hacen a través del diálogo. Solo con el diálogo es que se puede resolver el problema. Aquí hemos señalado nosotros, se lo hemos señalado a don Mel Zelaya, a don Luis Zelaya, al propio don Juan Orlando Hernández, hemos dicho que el problema de Honduras, la crisis es estrictamente política. Eso no quiere decir que no haya otro problema. Pero la confrontación, la situación de inseguridad es producto de la crisis política. ¿Y cuál es esa crisis política? La reelección y el denunciado fraude. La situación cada vez es más compleja en el país, ya que la división del mismo, por problemas políticos cada vez es más notable, situación que afecta directamente la economía hondureña. Con imágenes de Adalid Hernández, Orben Ailar, TNN, Gualdivisión.